¡Ay! ¿Serio? ¡Mira el gallo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hermoso amor! ¡Hola Celia Lava! ¿Qué onda? Hoy les vengo a decir... Bueno, no sé... Pero que sí... Pero es que hoy les voy a grabar el vlog que existen que acaba felicitando mi gato ehm... el día del gato Lo voy a sacar lo más pronto posible porque es que ahorita les voy a dar cuenta que hoy es el día internacional del gato porque es que hoy está bajando A A CALLADO Pero mejor dicho eh... no he podido... Bueno, iba a ser el vlog que existen pero cambio de plan de vlog que existen porque es que es un vlog rapidito ¡Ay! 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 Es el... el vlog... No creo que lo puedo estar casi sin edición por no decir que... sin edición... y yo creo que... y yo creo que no sé... yo creo que va a ser ahí todas medias... no... todas medias va a ser el vlog creo... o sea... están rodiendo... aquí va a ser el frame... es que no la quiero enfocar mucho... aquí la tengo... aquí la tengo... sí... mi amor... está bien... está bien... y yo decía el gato... y yo como que... ¿Por qué te ahorita? si tan solo pudieran oír los bellos ronroneos... de Celia... está de puro amorcito... mi amor... miren como... queda desacomodo... tengo la tapa... así... ay... qué lindo... y si va a poderlo ronroneos... ay... se arrepentó... un beso... un beso... es que lindo... así... bueno... ya... voy... a contar el vlog... es... feliz día... los gatos... los gatos son... bellos... y... otra cosa es que... quiero incentivar... a... que no compres... animales... no solo gatos... no compres animales... hay varios... animales... en las calles... en las calles... sin comer... sin nada... y... pues... quiero incentivar... a que... estos gatos... o sea... bueno... estos animales... son bien... agradecidos... y... entonces... eso quisiera... incentivar... y... bueno... así... que... compartanlo... suscribanse... al canal... así... que... disculpen por la edición... y... ya... si hay de noche... bye... una... y... y... días... qué... voy... y... se...